Hola amigos y suscriptores de YouTube, en este video tutorial les enseñaré a elaborar esta bonita bolsita para regalo hecha de papel. Bien, vamos a ver cómo se realiza. Los materiales que utilizaremos serán una hoja tamaño carta del color que ustedes deseen, regla, un bolígrafo o un lápiz, pegamento en barra y un pedazo de hilo o cinta. Tomaremos nuestra hoja y lo que haremos será marcar por el lado más largo 7 centímetros. Y lo que haremos será llevar este lado hacia adentro por la marca. Bien, después mediremos nuevamente con nuestra regla un centímetro de este lado y haremos lo mismo llevando la orilla hacia adentro por la marca. Bien, ahora tomaremos este lado llevándolo al otro lado doblando por la mitad y nos quedará de esta forma. Tomaremos nuestra regla y nuestro bolígrafo y marcaremos 2 centímetros de cada lado. Y haremos lo mismo llevando los dos lados hacia adentro. Bien, ahora desdoblamos los lados y desdoblaremos la hoja de esta forma. Observaremos la pestaña de un centímetro doblada anteriormente y lo que haremos es ponerle un poco de pegamento y la pegaremos con esta otra pestaña por la parte de adentro. Ya pegado y seco el pegamento nos quedará de esta forma. Y a continuación lo que haremos será invertir estos dobleces. De esta forma. Y el de en medio lo empujaremos hacia abajo y nos quedará de esta manera. Bien, haremos lo mismo del otro lado y presionamos. A continuación miraremos por donde se encuentra la pestaña doblada anteriormente de 7 centímetros y la dejaremos en la parte de arriba. Tomaremos nuestra regla y nuestro bolígrafo y marcaremos 3 centímetros en la parte inferior. Y ahora doblaremos la punta hacia arriba y hacia abajo. Bien, desdoblamos y nos quedará de esta forma. A continuación lo que haremos será meter este lado hacia adentro por la marca. De esta forma. Y lo que haremos es coincidir este doblez con este doblez por la parte de adentro. De esta manera. Y cuando ya estén alineados lo que haremos es marcar la diagonal. Y nos quedará de esta forma. Haremos lo mismo del otro lado. Ya doblado nos quedará de esta forma y a continuación lo que haremos será pegar los lados poniéndole un poco de pegamento. Podemos introducir la mano para ayudarnos. De esta manera. Le ponemos pegamento a la otra pestaña y la pegaremos. Bien, y ya hemos terminado nuestra bolsita de papel. Lo que haremos es tomar una perforadora si cuentan con ella en su casa o lo pueden hacer con algún clavo o utensilio que tengan en casa. Lo que haremos es juntar los dos lados y haremos dos orificios. De esta manera. Y a continuación lo que haremos es meter el hilo. Bien, como pueden ver ya está el hilo y también le pegamos algunos corazones hechos de papel. Si gustan pueden ir a checar el video está en el canal y algunas figuras con un marcador. Y bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado. no olviden suscribirse al canal comentar y darle like. Nos vemos hasta la próxima. Bye.